Ya lo han visto ustedes, más de un millón de personas salieron este sábado a protestar contra el sátrapa de la Moncloa, amigos. La verdad que hay que estar en las calles y luego vamos a conectar, porque atención, que en esta manifestación que hay de nuevo en Cerraz, no han dejado la policía entrar en la calle Cerraz y han detenido a Vito Quiles, al periodista Vito Quiles, en un acto más de represión chequista de la policía de Marlaska. Vamos a ver luego las imágenes, se van a quedar ustedes sorprendidos, porque luego vendrá aquí el señor Fernández Dalmao y verán que estuvo también la manifestación el sábado y sufrió las amenazas y la persecución de esos infiltrados de la checa de Marlaska. Atención, amigos, que esto se pone cada día más caliente. La situación se empieza a asemejar cada vez más a Venezuela. Vemos que las manifestaciones son muy importantes, son muy importantes, amigos, por una sencilla razón. Porque las manifestaciones hacen público y hacen que España y el mundo sepa que aquí se está dando un golpe de Estado. Pero ojo, y luego lo hablaremos, que esas manifestaciones tienen que ir acompañadas con el enfrentamiento de los partidos políticos en el Senado, el enfrentamiento tiene que ser brutal, del Poder Judicial en Europa, ojo, y también en el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Tenemos solo esas vías para parar el golpe. Tenemos solo esas vías. El Senado tiene que ser, tiene que contener el golpe de Estado sí o sí. Hemos visto, amigos, que se habla o se deja de hablar. Pero luego hay una vía también importante. Que el rey deje de estar paralizado y empiece a actuar. Hubo muchas más manifestaciones. La gente se fue este fin de semana. Cortó, por primera vez se cortó la Nacional 6. La gente iba directa a Moncloa en un acto que yo creo que por primera vez Sánchez empezó a sudar, sudor frío. Vamos a ver las diferentes manifestaciones que hubo este sábado, no solo en Madrid, sino en el resto del mundo. ¡Vamos! 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 ¿De dónde viene? ¡Paga la suela! 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 Bueno, aquí lo hubieran cortado finalmente... ¡Vamos! ¡Vamos a Moncloa! ¡Vamos a Moncloa! ¡Vamos a Moncloa! Y amigos, ya tenemos las imágenes, hemos visto cómo se cortó la carretera a la A6, la gente dispuesta a ir a Moncloa. Y es que esto tiene que empezar a coger color, no que las manifestaciones disminuyan, sino irá más. Porque la situación, amigos, cada día que pasa, cada segundo que pasa, es un segundo menos de libertad, porque tenemos menos de un año para parar esto. Si no se para, olvídense de su país llamado España, de la democracia y de la libertad. Vamos a ver, la detención, amigos, arbitraria, chequista, de la policía de Marlaska, de nuestro querido compañero Vito Quiles. Vamos a verlo, ha sido hace unos instantes. Vean dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Ahí lo tenemos, amigos. Esa es la represión policial que hay en estos instantes. Estaba este señor manifestándose, había cientos de personas ahí, lo han visto, y lo han cogido. Como saben que es un periodista que ponen aprietos al Pachi López, el amiguito del Tito Berni, a este que le gusta lo que ustedes ya saben. Pues claro, le cogen y le sacan. ¿Esto qué es, amigos? Esto es una vergüenza. Lo que está pasando en España es una vergüenza sin precedentes, amigos. Iremos luego hablando de lo que está pasando en la manifestación. Y, como Vito, lógicamente hablaremos otro día, porque la han llevado a comisaría. Está detenido ahora mismo en comisaría. Es un peligroso activista que pone en peligro la dictadura de Pedro Sánchez. Esa seguramente que será la acusación por lo que le han detenido. Pero sin embargo, amigos, pues Sánchez ha sacado a su gobierno. Hoy ha nombrado al gobierno un gobierno. Si es que solo faltan ya que metan a personas con deficiencias psíquicas. Es que yo, amigos, con todo mi respeto, el gobierno de Sánchez, o sea, cualquier becario de cualquier empresa, tiene más capacidad intelectual y de trabajo que estas miserias andantes que ha metido Pedro Sánchez. Vamos a ver a uno de ellos. Es que, ¿de dónde saca? ¿De qué escombrera saca a estos ministros Sánchez, amigos? Pero vamos a escucharle a ver lo que dice este buen hombre. El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia. Y va a priorizar el diálogo y la negociación. Dice que voy a meter más mujeres que hombres. Pero si, mire, meta a usted las mujeres que quiera, pero por lo menos que sepan hacer la O con un canuto. Y meta a los hombres que quiera, pero que sepan por lo menos leer y escribir. Porque, amigos, vamos a ver al personaje siniestro que nos ha metido. Atención, este es un ministro de Pedro Sánchez. Vean ustedes lo que dice este tipo. Haciendo apología de un genocida. Directamente yendo al entierro de un genocida. Esto, esto, esto que ustedes van a ver es un ministro de Sánchez. Y se llama Pablo Bustundui. Vamos a escucharlo. Hola, pues aquí estoy en el malecón, en La Habana. Vinimos corriendo para participar ayer en el acto oficial de despedida del Castro. Fue un acto impresionante en la Plaza de la Revolución, donde hubo más de 20 jeces de Estado y de gobierno. Representación de más de 100 gobiernos del mundo entero, sobre todo de América Latina, de África y de Asia, pero también de Europa. Donde hubo más de un millón de personas en la Plaza de la Revolución, según dicen hoy. Estaba impresionante, llena de gente de todas las ciudades, de todas las condiciones. Fue un día histórico en la vida de este país. Con Fidel se ha ido su siglo XX, se ha ido una historia en ocasiones gloriosa, en ocasiones muy difícil, pero una historia digna. Una historia que ha encarnado la posibilidad de la rebeldía y la posibilidad de intentar labrarse su propia historia, incluso estando... Pues ahí tenemos, amigos. O sea, se puede tener un sacamantecas diciendo que Fidel Castro, uno de los mayores ladrones y genocidas de Hispanoamérica, ha labrado una historia gloriosa para Cuba, un país que vive en la absoluta miseria, que se ha ido todo lo que ha podido de allí, de esa isla, porque viven en una miseria absoluta, ahí los garbanzos saltan. Y me lo ponen a esto de ministro. Es que que yo tenga que estar pagando, levantándome todos los días, trabajando, peleándome con unos con otros, pagar impuestos, para pagar a esto como ministro. Es que, ¿qué ha hecho España para merecerse esto, amigos? ¿Qué ha hecho España para merecerse esto? Estos son los ministros de Sánchez. Puedo estar diez horas, pero es que son todos del mismo estilo. Del mismo estilo. Decía Sánchez, no, vamos a tener más importancia en la vivienda. Claro, como no tienes competencias en vivienda, ¿qué competencias tiene el Estado español en vivienda? Si no tiene ninguna. Y pone un ministro de vivienda. Pero si no hace ninguna vivienda. Pero esto es, como siempre, a conta, como Fidel Castro, como Maduro, como toda esta patulea. Esto es un gobierno de comunistas, amigos, que llevan al país a la ruina absoluta y encima a la destrucción del Estado de Derecho.